Muy buenas noches a todos, les habla Alberto Bob, gerente de venta regional para la costa este de Inmunotech en los Estados Unidos y el Caribe. Bienvenidos a la línea de conferencia médica y de salud de Inmunotech. Esta noche tendremos al doctor Carlos Lavarrera hablándonos del glutatión celular, la cisteína versus el glutatión. Esta llamada durará aproximadamente 30 minutos para introducción y que conozca un poquito más sobre Inmunotech para aquellos que no nos conocen muy bien. Inmunotech Research es una compañía biotécnica nutricional localizada en Baudrillard, una ciudad cerca de Montreal, en Canadá, con una maravillosa línea única de productos para el bienestar y la salud. Su producto estrella es conocido en los Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana y alrededor de todo el mundo como Inmunocal. Inmunocal tiene más de 30 años de investigación y más de 45 estudios clínicos, los cuales han sido publicados y están accesibles a cualquier persona. Tiene más de 50 patentes nacionales e internacionales y todas en torno al método de uso. Inmunocal se encuentra en el PDR, que es el libro de referencia médica de escritorio en los Estados Unidos, y en el compendio de farmacéuticos y especialidades canadienses, el CPF. Para mantener el ruido a un mínimo, hemos enmudecido las líneas, así que podrán escuchar, pero no hablar. El doctor Carlos Lavarrer es actualmente director científico y profesor en la California Medical Innovations Institute de San Diego, California. El doctor tiene más de 30 años de experiencia, particularmente en enfermedades vasculares. Él ha publicado más de 160 artículos en revistas médicas, como lo son el New England Journal of Medicine, Hama y Lancet, solo para mencionar algunas. Y como hablamos anteriormente, hoy vamos a hablar del glutatión celular, cisteína versus el glutatión. Doctor Lavarrer, ¿está preparado? Siempre listo, Alberto. Qué gusto de hablar de este tema. Me gustaría empezar... Gracias, Alberto, por su linda introducción, como siempre. Me gustaría empezar hablando un poquito de glutatión y qué es el glutatión. Alberto, como siempre queremos entrar directamente en las mentes de nuestras personas en la audiencia, a los que queremos muchísimo y queremos que ellos cada vez sepan más acerca de esta maravillosa sustancia que nuestro cuerpo produce. El glutatión es una pequeña mini proteína de tres aminoácidos. O sea, cuando hay una proteína tan chiquitita que tiene tres, tres vagoncitos o una máquina y dos vagoncitos, se lo llama tripeptido, tripeptido. Está compuesto por ácido glutámico, cisteína y glicina. Alberto y audiencia, el glutatión se produce dentro de cada célula del cuerpo. Cada célula produce su propio glutatión. Atención, atención. Sepan esto siempre. Cada célula tiene que producir su propio glutatión. Necesitamos glutatión para mantenernos vivos. Sin glutatión moriríamos directamente. Sin lugar a dudas. El glutatión ayuda a que las células trabajen normalmente. Ayuda a combatir el estrés. Un problema que todos tenemos alrededor de la tierra cada vez más. La fatiga, la contaminación y también el envejecimiento. ¿Qué tal cuando empezamos de esa manera, Alberto y audiencia? Excelente, doctor. Esa es una introducción maravillosa. ¿Nos puede decir si se puede comer glutatión para que las células los usen? Qué bien, Alberto. Esa pregunta me la hizo usted hace bastante tiempo y usted ahora es un experto. Pero la hacen muchas personas, verdaderamente. La respuesta a su pregunta, si se puede comer glutatión que las células puedan utilizar como tal. La respuesta es absolutamente no, Alberto. La célula necesita, como dije antes, producir su propio glutatión. No puede consumir glutatión. Necesita la célula recibir cada uno de esos tres precursores que mencionamos anteriormente. Ácido glutámico, cisteína y glicina. Y los tiene cada célula que adquirir independientemente. No puede la célula usar entero glutatión. La célula no es capaz de poner adentro de sí misma la molécula entera de glutatión. El más importante de estos precursores, quiero mencionar que se conoce como cisteína. Excelente, muy claro, canta un gallo. Entonces, doctor, ¿cómo podemos aumentar nuestro glutatión en la célula? Excelente pregunta y gracias por hacerla. Lo primero que un médico le recomienda a sus pacientes es usar alimentos que son ricos en el nutriente que esos pacientes o ese paciente o esa paciente necesitan. Hay maneras, Alberto y audiencia, de proveer la cisteína a nuestros cuerpos por medio de los alimentos. ¿Qué alimentos? Me preguntará usted y la audiencia y lo hemos mencionado antes, pero lo quiero una vez enfatizar. Huevos crudos, leche crudas y vegetales como el brócoli, entre otros. Pero escuchen, no es tan fácil hacer esto. Y les digo por qué. Huevos crudos. Necesitamos comer de una a dos docenas de huevos diariamente, pero como lo dije, crudos. Romper el huevo y comerlo así, directamente. ¿Quién hace eso? Ninguno. Leche cruda de tres a cuatro galones de leche al día. Nadie hace eso. Y un camión, literalmente, literalmente, de brócoli crudo. Imposible de hacer. Ahora, una vez que calentamos o hervimos esos alimentos, la cisteína que contienen pierde sus propiedades para llegar a las células en una forma protegida y que estas células sean capaces de producir su propio glutatón, ¿verdad? Pero, doctor, creo que deben haber otras formas de aumentar el glutatión. ¿Usted no cree? ¿Usted no cree? Alberto, una pregunta crucial, muy importante, porque realmente los precursores de glutatión los necesitamos para tener una buena salud y combatir cualquier tipo de problema que que podamos tener relacionado con alguna enfermedad que podamos tener relacionado con alguna enfermedad, por ejemplo. Digamos esto, Alberto. Lo más importante para, como dije antes, aumentar el glutatión es encontrar una buena fuente de cisteína. Fuera de los alimentos que acabamos de mencionar, hay drogas que pueden hacer eso, como la N-acetilcisteína. Otras prodrogas que algunos han escuchado y quizás conozcan, como la, algunos médicos, colegas, lo sabrán, como la ribosa cisteína. Pero estas sustancias o estos productos pueden aumentar el glutatión celular, pero cuidado, tienen efectos secundarios no deseados, como náuseas, vómitos, diarrea y dolores de cabeza, entre otros. Por lo tanto, no se pueden usar crónicamente. Y le pregunto, doctor, entonces, ¿habrá alguna otra alternativa para aumentar el glutatión que no tenga efectos secundarios? Alberto, usted sabe que sí, porque yo le voy a decir que por supuesto que sí. Es una pregunta linda y me gusta porque podemos ir directamente al punto esencial, el más importante. La alternativa natural, Alberto, como precursor del glutatión es inmunocal. Y es muy interesante porque en la nueva caja de ese producto dice claramente que es un precursor del glutatión. Y eso es muy importante enfatizarlo. Este producto provee los precursores necesarios como la cisteína, que es un precursor esencial, fundamental para producir y mantener los niveles de glutatión en las células. No hay duda, Alberto y audiencia, que muy pronto, y ya lo estamos viendo, toda la gente va a conocer el valor que realmente tiene el aumentar el glutatión para proteger todas las células de nuestros cuerpos. Excelente, doctor, y aprovechando que mencionó el inmunocal, ¿nos podría decir exactamente qué es el inmunocal? Alberto, hermosísima pregunta, el inmunocal es un derivado natural del suero de la leche. Una fuente de proteínas naturales, rica en cisteína, que aumenta el glutatión en todas las células del cuerpo. En el suero de la leche existe un precursor esencial del glutatión y es ese mismo aminoácido famoso y renombrado conocido como cisteína. En inmunocal, este aminoácido está protegido de la destrucción que ocurre durante el pasaje por el intestino. Está muy bien protegido, ¿cómo? Porque el procesamiento de la leche para producir inmunocal mantiene dos cisteínas fuertemente pegadas por un puente de azufre. Esto se conoce como cisteína, dos cisteínas unidas fuertemente y esto hace, Alberto y audiencia, que las cisteínas sean indestructibles al pasar a través del intestino. ¿Qué tal? ¿No es bueno tener y saber esto, Alberto? Es un producto único, único en su clase, definitivamente. De verdad, sí. Y doctor, sabemos que los altos niveles de glutatión nos benefician, ya hemos escuchado eso. Así que, ¿pudiera resumir alguno de estos beneficios críticos para nuestra salud, doctor? Con tanto gusto, Alberto, realmente, y voy a tratar de responderle como a usted le gusta, cristalinamente clara. El glutatión tiene efectos, primero, antiinflamatorios y anti cáncer, al fortalecer el sistema inmunológico de defensa del cuerpo. Ayuda a combatir virus y bacterias y a eliminar rápidamente las células cancerosas que nuestro cuerpo genera diariamente a través de mutaciones. ¡Qué punto importante! Segundo punto, Alberto y audiencia, glutatión es un poderoso desintoxicador. Ayuda al cuerpo a eliminar toxinas y sustancias contaminantes como el mercurio, el arsénico, el plomo, el humo de cigarrillo, pesticidas, herbicidas y otros agentes cancerígenos, así como la radiación. Tercero, el glutatión es una maravillosa fuente de energía que ayuda a restablecer la energía de las células y de todo nuestro cuerpo. Por eso, el glutatión es un centro de atención hoy día para la medicina deportiva y los tratamientos de rejuvenecimiento. Cuarto, el glutatión es la mejor defensa contra agentes oxidantes. El glutatión recicla otros antioxidantes, como la vitamina C, entre muchos otros. Glutatión es el más poderoso antioxidante y antienvejecimiento que tenemos. Increíble, doctor, de verdad. Este glutatión es algo maravilloso y con la ayuda del inmunocal definitivamente hace su trabajo como debe ser. Y doctor, ¿nos podría decir cuándo debemos tomar inmunocal regular o platino? Porque sabemos que hay otra clase de inmunocal, inmunocal platino, y mucha gente está confundido cuándo tiene que tomar una o el otro. ¿Nos puede decir cuándo es bueno tomar el regular o el platino o quizás tal vez usarlos de manera combinada? Me encanta que me preguntó eso. Nunca estamos, gracias que lo preguntó Alberto, realmente nunca enfatizamos demasiado en este tema, pero yo creo que es un punto muy, muy importante y usted lo trajo a colación. Le voy a decir, el inmunocal regular es increíblemente efectivo para aumentar el glutatión. Si me hacen la pregunta del millón de dólares, yo le digo, le respondo, yo recomendaría usar este inmunocal regular en primer lugar. Me encanta el inmunocal regular, es muy efectivo. Gustavo Bonos, cuando enfatizó en esto y le apasionaba hablar del tema, estaba muy seguro de que este inmunocal iba a ser el efecto que él esperaba y que todos nosotros esperamos hoy día. Alberto, es perfecto este inmunocal para usar en individuos intolerantes a la lactosa. ¿Por qué, Alberto? Porque tiene menos del 1% de lactosa. Es casi insignificante lo que podría encontrarse en este producto. Además, el uso de 10 a 40 gramos diarios, de 1 a 4 sobres diarios, o aún más, no tiene efectos secundarios. No es una droga, es un alimento, es un precursor del glutatión, es lo mejor que nosotros, lo aclaro, yo lo tomo sin escapar un día de mi vida, me lo tomo con gusto cada día, y realmente ningún efecto secundario jamás he encontrado debido al uso del inmunocal regular. Inmunocal platino, usted me hizo la pregunta. Tiene un más alto poder antiinflamatorio que el regular. Ayuda a neutralizar la producción de ácido en individuos que comen bastante o alta ingesta proteica. Se alimentan con muchas proteínas. Entonces, lo que hace es realmente neutralizar esa acidez generada por ese consumo proteico. Previene la pérdida de calcio en especial en nuestras amadas mujeres después de la menopausia, predominantemente. Y además, modula los niveles de insulina. Alberto, si usted me pregunta, doctor, sea más específico. Bueno, cuando hay realmente enfermedades que tienen mucha inflamación, recomiendo el uso de inmunocal platino. Lo pueden combinar con el regular. Combinar el regular y el platino es ideal, escuchen bien, para reducir las chances de inflamación crónica en individuos de más de 40 años. Espero, Alberto, haberle contestado esa pregunta que me hizo. Claro que sí, doctor. Creo que está muy claro, muy claro. Además, tiene minerales adicionales, ¿verdad?, que ayuda a que tenga mejor efecto. Oh, ninguna duda, Alberto, ninguna duda de que eso ayuda a que el efecto del inmunocal sobre glutatión sea más efectivo por medio de fluidificar, de mejorar la función dentro de cada célula. Por supuesto que sí. Interesante. Sí, doctor. Tenemos una invitada especial en la línea que queremos presentar a nuestra compañera Rosa López. ¡Ay, a Rosita! ¡Qué bienvenida! Estoy en la llamada, doctor, definitivamente aquí escuchando la buenísima plática y no estoy sola. Estoy en una reunión como de cinco nuevas personas que están ingresando al negocio y estamos aquí escuchando batallé un poquito para entrar, pero era cosa de mi teléfono, pero estábamos urgentemente, todo mundo fascinado aquí escuchando la llamada. ¡Oh, qué bendición! Sí, 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 doctor. Me están preguntando mucho, que explique bien, bien, porque claro, es persona nueva. ¿Qué quiere decir que sea precursor de glutatión? La palabra precursor, así como que... Precursor, perfecto, Rosa. Mire, como dije antes, para producir ese famosísimo glutatión, la célula necesita pequeñas sustancias conocidas como aminoácidos. Esas sustancias, hay tres que forman ese glutatión. Son ácido glutámico, cisteína y glicina. Este producto, Rosa, y querida audiencia, una vez más conocido como inmunocal, provee esos tres. Pero lo que es más importante es que es riquísima en el aminoácido más importante, la cisteína. Al entrar cada uno de esos aminoácidos en la célula, provistos por ese inmunocal, la célula rosa produce su propio glutatión. Entonces, esos pequeños aminoácidos son los precursores del glutatión producido en la célula. ¿Le expliqué bien? Sí, correcto, doctor. Sí, aquí sí están diciendo todos que sí están entendiendo muy bien. Como vuelvo a repetir, la primera presentación que ellos escuchan es la de usted. Así es que es muy importante. También, doctor, me gustaría preguntarle, doctor, y Alberto, me da tanto gusto escuchar las voces de ustedes. Doctor, ¿por qué es importante lo que viene para la salud combinar el inmunocal con omega y K21? ¿Por qué siempre hablamos de esos tres productos para bienestar de la salud, doctor? Exactamente. Lo que Alberto mismo hemos discutido un tiempito atrás, hablando claramente y amorosamente, como lo hacemos siempre con cada uno de los miembros de esta familia Inmunotech, es que esta es la famosa tríada de la salud. O sea, este uso de inmunocal con omega y K21 tiene una explicación. Y es muy sencilla la explicación. Lo que queremos sobre todas las cosas, Rosa, Alberto y querida audiencia, es fortalecer los efectos del inmunocal aumentando nuestro glutatión. Lo que queremos es cuando aumentamos ese glutatión por medio de consumir el inmunocal, lo que queremos es que esto sea de la mejor manera y de la manera más efectiva posible. A lo asociar el inmunocal con omega, lo que estamos haciendo es fortalecer el efecto antioxidante de ese inmunocal. Eso es muy importante. El omega ayuda tanto para reforzar el efecto antioxidante que el inmunocal tiene. Al asociar el inmunocal con K21, lo que hacemos es aumentar, ¿qué? El efecto del inmunocal fortaleciendo nuestra energía. ¿Quién no necesita tener una muy alta energía? ¿Verdad que sí? Entonces, una vez más, esta tría de la salud, inmunocal, omega y K21, favorece fuertemente el funcionamiento normal de cada una de nuestras células del cuerpo. Excelente, doctor. Y le tengo una pregunta más. Tengo entendido que existen productos de otras compañías que dicen que son glutatión y que si te tomas estas pastillas de glutatión, el glutatión va a hacer algún efecto en las células. ¿Realmente eso es así? ¿Qué tanto beneficia esta glutatión a la célula? No sé si puede entrar adentro. Usted dijo que no podía entrar, pero hace algo por fuera. ¿Nos puede explicar algo? Alberto, Alberto, es hermosa su pregunta. Y le digo, usted realmente, de la manera en que me la hizo, amo esa forma suya. ¿Sabe por qué? Porque usted no desmerece a nadie, fuera de nuestra querida, esta compañía que nos provee este maravilloso producto. La idea es esta, Alberto, sin desmerecer a nadie, como usted lo dijo. Cuando vamos a una farmacia o a un lugar de nutrición a comprar o adquirir glutatión directamente, pastillas de glutatión o cualquier polvo de glutatión o cualquier otro producto que nos dé o nos provea glutatión entero, que esa es su pregunta, Alberto. ¿Cuándo lo comemos? Primero, no resiste el paso por el intestino. Así que, escucharon bien, se va destruyendo y lo que llega al cuerpo, a la sangre y alrededor de las células es muy poquito, muy, muy poquita cantidad. Pero esto no es todo, Alberto. Ese glutatión que llegó, que resistió la destrucción intestinal, pudo pasar todas las barreras y llegar alrededor de las células, Ese glutatión no puede, absolutamente no puede entrar en las células. Solo trabaja un poquito afuera de las células y la célula cuando lo ve, lo destruye. Lo destruye para tomar esa pequeña, aislada cisteína que pudo llegar. Así que, Alberto, el efecto de ese glutatión como pastilla, polvo o lo que sea, comprado y tomado es mínimo y el efecto es afuera de la célula. Así que, por favor, audiencia, aprendamos esto, recordemos lo que es importante. Lo que es importante es tomar los precursores, no el glutatión entero. Esos precursores, esta proteína del suero de la leche rica en cisteína no desnaturalizada, de la cual hablamos hoy, lo que hace es proveer esa cisteína y los otros precursores. Y cada célula puede producir muchísimo glutatión que mantiene nuestra salud y nos ayuda a combatir cualquier enfermedad. Excelente, doctor. Es como un ejemplo que escuché el otro día que decía que para ser más inteligente no necesariamente uno se tiene que comer un cerebro para tener más inteligencia, sino estudiar la información y aprendérsela para que entre al cerebro y ser más inteligente. Correcto, correcto. Y una vez más, Alberto, si usted se come un cerebro, porque hay gente que ha comido el cerebrito de vaca o de cordero, le digo, ese cerebro que usted consume no va a ir al cerebro. Esas son pequeñas proteínas que van a ir al todo el cuerpo de alguna manera, aminoácidos, pero ¿qué? Ese cerebrito que comió no es rico en cisteína. Así que, por favor, tome la proteína, sea inteligente, tome la proteína que tiene mucha cisteína. Y esas de la cual hemos hablado hoy. Excelente. Rosa, ¿tienes alguna otra pregunta antes de terminar? No, no, Alberto. Estamos aquí fascinados. Desde aquí estamos tomando nota y las nuevas personas están aquí felices, entendieron. Y en realidad, para ellos fue una apertura de lo que es Inmunotec, Inmunocal y lo que vienen siendo nuestras cápsulas de capacitación de parte del doctor Lavarrero. Y las preguntas que le hiciste, Alberto, son magníficas. Así es que estamos felices por la información que escuchamos. Felicidades y felicidades a nuestro oriente. Gracias, Rosita. Bueno, doctor, pues con esto terminamos la llamada del día de hoy.